¿Y qué tenemos en nuestro fondo de armario? Tenemos jerseys, camisas, vaqueros, vestidos que podrían dar un estilo, elegancia y vitalidad a nuestro fondo de armario pero a veces estas prendas necesitan de un complemento especial esa chispa que le den cambios y vitalidad a nuestros looks Seis todos bienvenidos y bienvenidas al canal en nuestra sección de moda Espero que estéis muy bien Mi nombre es Yanay por si sois nuevos por aquí y ahora sí vamos a comenzar Las prendas, nuestra forma de vestir nos identifica y en ocasiones nos da autoestima y aporta vitalidad Los básicos suelen ser aburridos porque las prendas están compuestas por colores básicos como el negro, el gris, el marrón o el blanco pero podemos hacer cambios tengamos la edad, que tengamos el cuerpo y nuestro estilo Combina tus básicos con una falda metalizada El jersey de rayas marinera es una prenda que tenemos siempre en nuestro armario es una prenda atemporal y siempre lo combinamos con jeans pero esta prenda podríamos combinarlos con otras cosas como por ejemplo una falda metalizada Es tendencia y le da un toque más fresco a tu look Pruébalos con unas zapatillas deportivas, unas sandalias, unas botas altas o botines Es una manera de hacer cambios positivos en tu imagen y te favorecen Combina tus básicos con una camiseta animada Un típico traje de blazer y pantalón ese que tienes para ir a la oficina podemos combinarlos con una camiseta animada En nuestro armario puede que tengamos algún traje de blazer y pantalón Es verdad que en ocasiones hacemos combinaciones poniéndonos la parte de arriba con otra prenda abajo con colores neutros básicos negro, blanco pero si damos ese cambio, ese giro a nuestro look y en vez de usar la típica camiseta básica pues cogemos una camiseta con un estampado llamativo, colorido da un toque más juvenil que podemos rematar con unas bonitas zapatillas Puedes utilizar la camiseta que más te guste dependiendo de tu estilo pero eso sí, que sea básica y que realce tu elegancia Combina tus básicos con un abrigo de paño llamativo Generalmente vemos los abrigos de paños sean largos o cortos con estos colores básicos colores negros, grises, marrón pero a veces podríamos darle ese toque de vitalidad a nuestros looks incorporando abrigos con otros tipos de colores llamativos Si eres una mujer atrevida ¿Por qué no probar? Opta por un abrigo con un toque que lucirás original con colores vivos Iluminará tu rostro y estilizarás tu figura con unas botas alta militar según tu estilo Tenemos esa idea o percepción que los abrigos o las prendas oscuras dan más calor pero si usamos estos abrigos coloridos nos darán glamour y estaremos bien arropadas Combina tus mejores looks con zapatillas de colores Todos, todas tenemos en nuestro fondo de armario zapatillas clásicas zapatillas blancas, negras pero podemos darle ese cambio, ese toque, esa chispa a nuestro look con otro tipo de zapatillas que sean llamativas con colores vivos En el mercado nos encontramos zapatillas de diferentes modelos, estilo y con diseño básico Combina siempre con cualquier tipo de look Si lo tuyo no es arriesgar, puedes darle un toque juvenil a tu estilo jugando con colores y apostando por unas zapatillas más originales y coloridas Y estas imágenes lo dicen todo Combinas tus mejores looks con una gorra Las gorras es un complemento casual, informal y muy deportivo No todas usamos este tipo de accesorio pero a veces cambia nuestro look Si añadimos un color a nuestras prendas básicas levantaremos nuestra imagen y te verás original y muy chic Que tu gorra tenga un color llamativo, vivo, pues mucho mejor Es una opción perfecta y para darle un toque juvenil y muy versátil a tu look Además que en función del momento en que nos encontremos podemos prescindir de ella Combina tus básicos con una cazadora cañera Cazadora de piel es una prenda básica Nunca va a pasar de moda, sea negra o de otro tipo de color Generalmente la vemos de un color oscuro Pero si queremos cambiar nuestro look, podemos hacer cambios Como os comentaba, es una prenda que nunca irá al olvido Te dará un toque relajado y mega cool y muy chic Si vas por unas de ellas en negra, que sea con tachuela muy original Y la podrás encontrar de diferentes diseños y modelos Si eres más atrevida, apuesta por una cazadora de color Bueno, con una cazadora de color, con tus básicos, esta será la protagonista de la ocasión Seguro levantará nuestra imagen, pero también nuestro estado de ánimo Combina tus básicos aburrido con una bufanda de colores Cuando bajan las temperaturas, las bufandas se convierten en la protagonista del día Si usamos una bufanda con colores básicos, este va a apagar Va a bajar nuestro estilo y no nos va a dar vitalidad Pero si usamos una bufanda con colores vivos No solo te ayudará a ser más original tu estilo Si la usas, seguro será la protagonista Tu look se verá más animado y tú más fresca Bufandas de colores neutros básicos siempre lo tenemos Pero en ocasiones, si queremos dar más vida a nuestros looks No dudes en hacerte de una de ellas para el invierno Además, como veis, podemos jugar con ella y hacernos bonitos diseños en nuestros looks Muy apropiado para resaltar nuestra imagen y nuestra belleza Combina tus básicos aburrido con una chaqueta trend Sabemos que la moda va y viene Consumimos, compramos prendas, accesorios que no van a durar por largo tiempo Por ejemplo, una chaqueta bomber, una chaqueta beisbolera es una prenda muy juvenil Las encontramos de diferentes tejidos, colores y diversos detalles Que hacen que se conviertan en protagonista con tus básicos Lo tenemos muy claro que llevar una cazadora bomber o una cazadora beisbolera Va a depender de tu estilo, tu forma de vestir, tu seguridad Pero recuerden que los accesorios lo es todo Lo podemos llevar con un estilo elegante o con un estilo casual Tacones altos o zapatillas Combina tus básicos aburridos para que dejen de serlos con lentejuelas Las lentejuelas llaman mucho la atención y le vamos a sacar más partido si lo usamos para ocasiones especiales Fiestas o algún evento Una prenda con lentejuelas, brillo, aporta mucho a nuestro look Le da ese toque vivo y muy chic a cualquier look con básicos que lleves Pero algo importante que no debes dejar de valorar es el cabello Porque también es un básico Es como si fuera nuestro fondo de armario que lo usamos para cualquier tipo de look Habla de la persona en sí, de cómo se siente, su estado de ánimo, de su identidad Nuestro cabello nos ayuda a medir nuestra belleza y apariencia Tenerlo limpio, en buen estado, saludable Aporta siempre ese plus de más a nuestro look y a nuestra imagen Cabello liso, ondulado, rizado, afro No dejes nunca de cuidar de él Unos pantalones largos o cortos, un vestido, un top, una falda Brillarás como una estrella Y tus básicos y tu conjunto levantarán tu estilo y glamour Combina tus básicos aburridos con tu confianza y seguridad Confianza y seguridad No importa el tipo de piel, el tipo de cuerpo, el tipo de rostro que tengas Amor propio, autoestima Tu bienestar y salud inicia desde tu interior Prueba a llevar prendas de color Comenzando, claro, con tus básicos de armario Poco a poco Y cogiendo confianza y seguridad interior en tu estilo En tu forma de vestir Podemos llevar, lucir, los accesorios más elegantes El vestido más bello El pantalón que nos estiliza la figura Y nos vemos geniales Pero si no tenemos confianza y seguridad en nosotras mismas No seremos capaces de proyectar lo que queremos Seguro que cuando veas o hagas esos cambios Verás la luz Lo que te faltaba para cambiar tu imagen Tu amor propio Y sobre todo, sentirte bien contigo misma Chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy Gracias por haber estado hasta el final Las espero y los espero por los comentarios Que mi Dios os bendiga siempre Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!